¡Saltamos! ¡Saltamos muchachos! ¡Hasta allá atrás! ¡Saltamos! ¡Nos ayudan! ¡Hasta allá atrás! ¡Hasta allá atrás! ¡Manos arriba! ¡Esto no es un asalto, pero manos al grado! ¡Saltamos! ¡Se llama el patate! ¡Nos ayudan! ¡Saltamos! 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 la calidez de los churacos aquí nos quedamos hasta el amanecer para todos aquellos que van a estar transporte nos quedamos ahí en la puerta ese punto lo probamos hasta que amanezca y nos acompañamos gracias a todos caminantes el camino y nada más caminantes no hay camino hacia ese camino hacia ese camino y hacia la tierra y hacia la tierra hacia la tierra caminantes no hay camino sin trenas en la paz en la paz y hacia la tierra y hacia la tierra Cuando los voces se visten testigos, soy yo la voz de un poder a gritar En la guerra de la virtud, me hace el camino a la vida Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Si un poeta no puede lograr, en tu cuerpo no me da inspección En la guerra de la virtud, me hace el camino a la vida Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Si un poeta no puede lograr, en tu cuerpo no puede lograr, en tu cuerpo no puede lograr Cuando los voces se visten testigos, soy yo la voz de un poder a gritar Cuando los voces se visten testigos, soy yo la voz de un poder a gritar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!